Muy bien, muy gracias a ustedes Segundo lugar, el 25 es ¡Feliz år global del 25! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Premio! ¡No vamos a... No! En lo que va a abrir la puerta Sigue el presionamiento y vamos a ver el cacao, rápido ¡Juega! ¡Acá con los tíos! ¡Acá! ¡Tirad la puerta! ¡Y vamos con los otros dos! ¡Con todos! ¡Dos de dos! ¡Abajo! 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 ¡Sin en viaje segundos! ¡En eliminado!